¿Qué pasa chavales? Hacemos de nuevo con Overlord de la parte número 5 creo Y... calla un poco hombre Y voy a bajar un pelín el brillo porque me parece que está súper brillante O sea, después de renderizar y subir el... El capítulo yo creo que queda súper brillante, no sé Vamos a probar así A ver qué tal Vale, y lo dejamos... ¿Dónde lo dejamos? Cogimos el... A ver, espérate, espérate Ah, vale, abrimos la herrería, es verdad Que andaba justito de tiempo y no nos dio tiempo a verla Entonces vamos a echarle un vistazo ¿Qué pasa, majo? Vale, no me dices nada Eh, barra espaciadora Ah, vale, vale, vale Defensa, ah, vale Armadura de acero, que es la que tengo puesta, imagino, ¿no? Eh Casco de acero Ah, los cascos me pueden ampliar la horda, perfecto Hacha de acero, vale Esto no me interesa Me interesa hacerme armadura Supongo que será allí, ¿verdad? Siga a Oxidio, el maestro de la forma ¿Cómo que le siga? Si está parado Bueno, ¿tú qué? ¿Arrancas o no arrancas? Pero míralo Si está... La madre que... Hombre, ya Vale, supongo que será aquí entonces, ¿no? Sí, vale Usa esbirros para impregnar de potencia el equipamiento Anda O sea que lo que tengo lo puedo mejorar y subir el... A ver, vamos a probar Tamaño máximo de horda Le doy a aceptar ¿600? ¿Qué más potente será? Vamos a sacrificar 25 Pero tampoco se emocione, señor No olvide que los esbirros son las armas más letales Así que no salga sin ellos Sí, sí, tengo 200 No pasa nada A ver A ver cuánto se amplía, más que nada, con 25 25 normales Míralos ¡Ay, qué contentos se sacrifican! Vale, para adentro Vale, ya hemos ampliado el casco, se supone A ver Que no... Que... Venga ¿Qué? ¿Y ya está? O sea... ¡Ah! Casco ¡Anda! 25 y mira lo que me has subido tú ¡Uh! Dos píxeles, macho ¿Qué es esto? Esto es una vergüenza No me interesa de momento Forjar Casco De acero Me cuesta oro Solo tengo 4000 de oro Vaya basura, ¿no? ¡Ah! Que me confundo y le doy a escape siempre Metal forjado Normalos expertas para ti 2000 de oro Vale Un mazo Un mazo Una espada Yo creo que una espada me puede venir muy bien Prefiero una espada o un hacha, la verdad Vamos a... Sí, ¿por qué no? ¡Hostia! Tengo que... Joder, ¿en serio? Vale, espera Vamos a esperar... ¡Ay! Con darle a escape Me cago en la madre que lo parió Vale, vamos a esperar un segundo Aparte Podemos mejorarlo tres veces más Supongo que podremos hacer las más más poderosas O algo así Supongo que fuera de cámara Debería conseguir más ánimas O lo que es lo mismo Más esbirros para mejorar esas historias Pero como eso será bastante... Muy bien, majo Es que me doy unas ganas de pegarte una paliza Vale, y este... Este es la mazmorra, ¿no? Sí Vale, vamos a sacar a todos Vale, ¿y cómo? ¿En medio? ¿O dónde elijo? ¿O qué? Ah, vale Eh... Mediano, mediano, mediano... ¿Solo? Mediano espad... Anda, no tengo desbloqueadas las kurianas Que es las que dan más almas Mediano lancero Mediano espadachín Vamos a parar con medianos espadachines A ver qué tal se nos da Ya está, ya los he elegido Vale, a ver qué tal Yo supongo que después de cada lucha Se nos recuperará la vida y el maná ¡Haltad vuestras zarpas ante el Overlord! ¡Hole kick! Cómo se notan los años en esta parte del jugo, ¿eh? Vale A por ellos Poco a poco Ay, pero no me dan ánimas estos Porque son malos, es verdad Ah, sí, alguna me dan Pero... Pero menuda basura Vale, vamos a esperar entonces un poquito Vamos a esperar un poquito Hasta tener las kurianas Que son los escarabajillos Esos que ya hemos matado alguno Por lo menos de fuego hemos matado Eso seguro Lo que igual no eran grandes Y por eso no... ¡Ándame! ¡Ándame! Me lo ponen como... Muy bien, muy bien Pues eso lo haré fuera de cámara yo tranquilamente Así que para el siguiente capítulo O para el siguiente No lo sé Tendremos unas pocas almitas Vale, pues sin más Vamos a continuar entonces Colinas del sosiego Vale, tenemos a los... A los rojos Vale, entonces creo que las colinas del sosiego Hemos acabado, ¿verdad? Hombre, también puedo farmear estas ovejas La verdad Que además hay más De las que había antes Pero es un poco rollo Un poco rollo Porque el salir Volver Tener que volver a salir Tener que volver Es un poco pesadez ¿Para cuántas almas 10? ¿Serán más o menos? 10, sí Unas 10 parece, ¿no? Que son En total 10, sí Yo creo que sí Teníamos 158 ¿Puede ser? ¿Por qué? Ahora Vale Eso, teníamos los rojos Entonces podíamos ir al castillo Que yo creo que es lo que tenemos que hacer ahora mismo Me parece que en el pueblo ya no hay nada más que hacer Así que Yo creo que nos vamos a encaminar directamente al castillo ¿Eh? Que estaba cerca si no me equivoco ¿Allí hay algo que podemos accionar? Que no sé lo que es Voy a mirar Ah, vale Aquí podemos volver a sacar Gracias por liberarnos Pero no me Es que no me habéis dado la recompensa No habría aguantado una noche más Oyendo el ruido de mis tripas Es que no sé si tenía que haber vuelto Justo cuando le di la comida No sé Igual me estoy equivocando, ¿eh? Coño Han vuelto a respanear Los puñeteros medianos Ah, mira ahí Vale Eh, eh, eh A mí no me toquéis, ¿eh? Que os parto la boca Vale, venga Venid pa' aquí ¿Qué es esto? Algo de maná a lo mejor Ah, un conjuro Anda Vale, vamos a bajar esto Que era lo que había visto yo Ay, ¿no lo había visto hasta ahora? ¿En serio? Conjuro de dominación Ah, creo que se cambian con Joder, con la tecla con la que inicio la grabación Muy bien Es perfecto Vale, cuidado por aquí Ahí está Aquí está Ah, no, vale, vale, vale Vale, aquí está O sea, aquí no han hecho respawn Los medianos Y allí ¿Y por qué allí? Sí Sí, por ahí seguro que pasé Bueno Bueno, a lo mejor no, eh Ahora que lo pienso Ah Ah, no lo sé Vamos a ir directamente al castillo Porque si no Empezamos a hacer chorradas Y no hacemos nada ¿Esto para qué será? ¿Control mental o algo? Es un cerebro Es una cabeza con un cerebro enorme, ¿no? Como tiene más pinta de alienígena Que de otra cosa Pero bueno A ver A ver que me dé cuenta Vamos Lentitud Muy bien Vale Vale Me lo apunto Vale, vamos directamente al castillo ¿Qué lleva este en la cabeza? Ahí va la cabeza de una oveja Ja, ja Y el de justo detrás ¿Qué lleva ahí? No puedo acercarla Ah, sí ¿Qué es eso? Es como una máscara Una cosa muy rara ¿El de la rata? Ah, la rata sigue Sigue ahí Sigue ahí El de la rata Ja, ja Venga, vamos al castillo Que nos estamos aquí entreteniendo Un montonazo Vale, creo que era por allá ¿Verdad? Es un modelo para mí Sí, lo sé Los medianos se comerán Todo lo que no esté bien clavado Y si lo está Se comerán los clavos Es el mismo actor de doblaje En todas las Las frases Vale, y era por aquí Sí, por aquí, por aquí, por aquí Vale Vámonos Vale, yo creo que es el segundo nivel Que tenemos que cruzar, eh Uno que tenemos que pasar, digamos Me da la impresión Porque hemos desbloqueado los Medianos podrían causar Tantos estragos Esto me huele a magia Y eso nunca es Sí, esto ya nos lo comentaste, colega Vale, aquí tenemos las curianas de fuego Vale, y aquí abajo Vale, espera Los puedo Esas son las grandes, ¿ves? Sí las hemos matado, entonces Hostia, sí que son duras Vale, vine de aquí A ver, los vais a pirar Dejarme cinco Bueno No, casi No, no, casi mejor que no Vale Sacamos cinco Ahí No, creo que he sacado Seis Ahí Ahora sí Vale Eh, un segundo A ver Quitarme el fuego de ahí Y hacerme el favor Vamos A lo mejor no pueden Ah, sí, sí Vale, vale Vale ¿Qué es aquello de ahí arriba? Por cierto Es un Es un guerrero Oscuro Hostia, hostia Míralo Es un común ninja Mira, y ahora escapas Muere Ah, la mujer era una habladuría Bueno, un rumor Haber empezado por ahí Eh, ¿a dónde vais? ¿A dónde vas tú? Que no les piegues a mis bichos Hombre Hostia Ven aquí, ven aquí Ven aquí Toma Toma ya Vale Me parece que no, ¿verdad? Me lo van a chupar Ah, sí, sí Sí, sí Ah, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale, ahora los puedo meter Espero que no Es que eso está plagado de bichos, eh No me los van a matar A ver Voy a Voy a mandar a uno Me los matan Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ni se os ocurra Vale, si cojo los bermejos Los planto aquí Ahí, os quiero ver Sí, señor Hostia, hostia, que viene, que viene, que viene Ah, no, no, no puedo entrar No puedo entrar, no puedo entrar Le hemos hecho la 13-14 Vale, venga Creo que será así, supongo ¿No? Digo yo Vale, perfecto Perfecto Me ha salido redondo Supongo que es lo que habría que hacer Es que di que por abajo También tenemos una Un sitio por donde ir Pero voy a investigar rápidamente Lo de abajo antes de entrar Es que no me quiero No me quiero saltar nada, ¿sabes? A lo mejor hay otra entrada Si hay otra entrada Venimos por la Por la delantera, ¿eh? Vale, estas curianas las podemos matar Con estos Que no atacan O sea, son como ovejas Como ovejas normales No como los machos Hostia, esa sí ataca, esa sí ataca A por ella, a por ella, a por ella, a por ella Vale, había Había algunas Yo no sé si son estas Que hacían una especie de bomba Y te reventaban los bichos, ¿eh? Te los reventaban Pero, pero, vamos A por ella A por ella, a por ella A por ella ¿Esa es una normal? ¡Ah, esa es normal! Vale, habré desbloqueado entonces ahora Las curianas Creo que se llamaban curianas A lo mejor estoy aquí yo divagando Y no se llamaban curianas Pero bueno Vale, simplemente había armadura Vale, perfecto Pues ahora vamos a armados Y listos para el combate ¿Y esto qué es? ¡Ah, vale! Que son Vale, suficiente Vámonos, venga Estamos aquí perdiendo un montón de tiempo Llevamos Creo que llevamos casi un cuarto de hora Y no hemos hecho nada, como siempre A eso no lo necesito Vale, vamos a entrar Pues si, era la única manera, ¿eh? El girar la ruedilla esa Vámonos con la cabeza de oveja O podría haber una tecla para correr También te lo digo, ¿eh? Porque, madre mía Vaya suplicio A ver, ¿qué? ¿Venís a por mí? Pues mando a mis pequeños A por vosotros ¡Venga ya! Que me están reventando A mí también, ¿eh? ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué me estás comentando? ¡No! El de la rata no, tío Me cago en tu ¡Hijo de puta! ¡Ah! Hostia, ha sido No El de la rata Se me fue el de la rata Nos ha durado Cinco capítulos el hombre, pero Qué pena Hagamos un minuto de silencio Por el pobre de la rata ¿Por qué ahora me bajan los frames? ¿Por qué ahora me va a 50? Seguro porque Porque me han matado al pobre hombre de la rata Bueno, por lo menos tenemos bastantes bichos Aunque ahora He perdido toda la armadura que había cogido Mira estos con las ártenes en la cabeza Tengo 11 Ah, porque me han matado a uno de los vermejos también Vale Es que no sé si la estrategia correcta es Mandar a los vermejos para que les fundan a fuego Y no les dé tiempo a salir ¿Sabes con lo que te quiero decir? O sea, a salir, no A atacar Es que no sé si esa es la clave Vale Vamos a subir aquí arriba un momento Vale, es que yo creo que Si los ponemos en posición Les podemos reventar a estos desde lejos Vale Si tiráis al suelo Como vosotros comprenderíais No vais a hacer una puta mierda Yo Os lo comento, eh Vale No había casi nada Vale, por ahí arriba también podemos subir Para ir a esos jarrones Que no me interesa mucho la verdad Bueno, sí Que hay que armarlos a estos Pero por ahí no hay nada Vale, vamos a romper estos jarrones Que no sé que pintan unos jarrones en esta torre Pero bueno Estos dos aquí todos solos Encima vacíos ¿Sabes? Es que no sé O sea, ¿me hacéis dar una vuelta cojonuda Para no darme nada? ¿En serio? Bueno, algo hay Algo hay Venga, venid aquí No, ya se me ha vuelto a bloquear El puñetero control ¡Para! Ahora, vale A ver Vamos a por estos cabrones Venid aquí Venid aquí Vais a pagar lo que han hecho vuestros No les estoy dando, tío No les estoy dando porque estoy súper lejos ¿Dónde vas? ¿Guarda automáticamente? ¿Por qué? Ah, porque he encontrado Ah, vale, vale, vale He encontrado un teleport Oh ¿Esto qué es? Más vida, ¿no? Tiene pinta Por lo menos está al lado Todavía estamos en el tutorial, digamos Porque estamos descubriendo para qué sirve cada cosa O sea, prácticamente Como si dijésemos que seguimos en el tutorial ¡Uy! No, no Ah Vale, tenemos cuatro barritas ahora No está mal, no está mal A ver, vermejos Abrirme la entrada y tanda Mazmorras Directamente a las mazmorras Vale Venga, vamos ¿Habrá fuego dentro? ¿Me merecerá la pena llevar vermejos o no? Pues sí Tiene pinta Unos extraños vándalos, ¿sabes? Unos tíos encapuchados con espadas Que matan de todo Señorita, deprisa, por favor, que vienen No te acerques Estos no van a hacerte nada Deja eso De acuerdo Mejor huyamos Hostia Hostia ¿Esa esa mujer es misteriosa? Era algo Horrible Pues si no quieres que nos persiga ese horror Mejor que cierres la puerta Dale, vamos a tener que dar toda la vuelta, ¿no? Ah, mira Mira, nuestros colegas Bueno, son solo dos Y alguna ratilla Deja atrás a esos vermejos Esos monstruitos tuyos son una monada Me llamo Iris Bueno, parece que os defendéis muy bien ¿Te interesa un trabajo? Venga ¿Has oído hablar de la peste del pico celestial? Es muy, muy desagradable He venido para ver si podían refugiarse aquí los pobres diablos que no están infectados Todavía O sea, que esta tía no es de aquí Tengo que irme, pero ahora no puedo con todos esos vándalos por ahí Y necesito mi equipaje Vale, o sea, que tenemos que coger el equipaje Ah, tal vez te interese saber que esos vándalos iban con un ser muy extraño Seguro que es mágico Les ha debido de ayudar a entrar aquí Vale, o sea, tenemos que dar toda la vuelta para poder subir ahí, imagino ¿Estos que saltan o no saltan? No parece que salten, ¿verdad? Por lo tanto, mis queridos vermejos Ahí os quiero ver Es una estrategia un poco guarra, pero, oye No somos malvados, pues aquí vale todo Míralos No le importa estar entrando en calor Vale, ya podéis abrirlo No hace falta que los matéis a todos A por ellos No, 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 no Venid aquí, venid aquí ¿Dónde vas tú? Vale, joder Ya te has despertado, eh Pues nada Ahí está Venga, vamos Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Vale, ahora Hostia, ¿en serio, tío? A paso, venga Vamos a darnos un poco de prisa porque, madre mía Nos dan aquí las mil Buena paliza Vale, venga Vámonos Ven aquí Venga, fuera Fuera Pua, si es que no tiene ni media hostia, eh Realmente Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Que se espían solos, a lo mejor sí que os matan Que antes nos han matado Bueno, a los diez Realmente Vale, perfecto Vale, tenemos que abrir todo esto Pero no hay enemigos ya, no quedan, ¿no? Parece Pues venga Ah, sí, sí queda alguno A ver Qué rayada es hacer todo esto, ¿no? O sea, es un poco pesado Hostia No, 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 no Hostia, que me revientan Que me revientan, tú La madre que los parió Eh, un casco ¿Alguien quiere casco? Vale Eh, vermejos Vamos allá Ahí está Uy Ah, vale, guardado Vale, pero por ahí Y podemos ir también Esto, entonces ¿Qué es lo que abre? Vosotros también podéis ayudar, eh Por lo menos uno de vosotros No sé qué Qué coño abre la puerta Ah, la puerta esta, vale Vamos, vermejos Vale, vamos a continuar Ahí está Queda otro ahí Que yo no sé qué está haciendo ahí El solo Está como diciendo Ah, muy bien Están pegando a mis Bueno, están reventando A mis amigos Les están asando Pero a mí me suda los huevos ¿Sabes? Es como Vale ¿Y qué coño? ¿En serio? ¿Han hecho respawn? O sea, no se cansan ¿De veras? Venir aquí Fuera Fuera Arranca pa' tu casa Estoy un poco jodido de vida La verdad A lo mejor debería ¿Qué coño hace aquí? ¿Qué hago en? Son duras, eh Son duras las cabronas Vale Tenía por aquí otro Está altísimo esto Ahora Uf, mejor Vale, tenía Esos vándalos No quieren que ayude A las víctimas De la peste Quieren sembrar El caos Sí, maja Si esa peste sale Del pico celestial Va a reinar El desorden Vale Hostia, aquí Aquí hay un boss ¿Puede ser? Hostia, míralo Míralo Vale Dame un segundito Vamos a mirar Que hay al otro lado Pensé que iba a tardar más La verdad Pensé que iba a ser Más extenso O extensa la mazmorra A lo mejor no es Por aquí Pero de momento Muere, 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 muere Vale, hay que tener cuidado Por eso mismo Mi caguin A ver, mermejos Vale, la pregunta es ¿Está ese bicho Con ojos En serio han vuelto a morir? Ah, no, no Son los de antes, vale Ah, y yo nacía Aquí en Cerra Bueno, hay varios Venga Marchaos Vale Igual debería volver Me da a mí Para recuperar vida Aunque sea A lo mejor, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo Ya que hemos perdido A nuestro Gran hombre El de la rata Es decir, la cabeza de rata Ya me da un poco lo mismo ¿Me queréis coger? Eso Ahí te he visto, hábil Compañero Cogerme eso también Vale Aquí habrá más cositas ¿Verdad? El tema es eso Que el ojo tiene fuego por ahí Y los ataques seguro que son de fuego O algo así Me lo veo venir Me va a reventar a todos los vermejos También me lo veo venir ¿Queréis cogerme? A ver, venir aquí Venir aquí Que me estáis poniendo negro Coger esa poción Vale Y aquí alguno Necesita eso seguro Lo sabía Vale Pues Vamos a por él A por el boss Ah, espera, espera Ah, no, vale Tenemos aquí Tenemos aquí más Compañeros Pudra la piel Será mejor que encuentres mi equipaje Que ya voy Pesada ¿Y bien? Madre mía Vaya vara Vale Eh Hmm 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 Vale, podría poner Bermejos Bermejos a los dos lados Porque yo creo que va Va a ir de un lado a otro Me da a mí la impresión, eh Así que podría poner cinco bermejos en un lado Y cinco en otro Y con los parduzcos Reventarle Lo que viene siendo el culo Entonces Podemos intentarlo A ver Es que no sé cuándo voy a activarlo Voy a intentar No Vale, lo activo nada más meterlo Venir aquí Venir aquí Ah, mira el equipaje Hostia Encima tenemos bichos de estos también Ah, lo ves Vale, pues vamos a poner a los dieces Que me la suda No, 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 no Vale, uf Menos mal Menos mal Ah, si no hace nada el bicho Si no hace nada Vale Vale, pues venir Perfecto Pues ningún problema A ver este imbécil de los huevos Bueno, este par de ellos Encima escapan Como unas nenas Venir aquí Adiós ¡No! Me confundí Me confundí de tecla ¡No! Ven aquí Que te estás quemando ¡Gilipollas! Vale No A ver, venir aquí Hacerme el favor Es que claro Siguen viniendo los bichos estos Y ahora encima Vienen con curianas Y yo aquí Hiciendo el gilipollas Básicamente ¡No! Vale, sí que hacen el ataque Sí que hacen el ataque Hay que matarlas Antes de que lo hagan ¡Antes de que lo hagan! ¡Uh! Vale Vale, venir aquí A ver Bermejos Venga A ver, aquí, 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 aquí ¡No! Me acaban de matar a uno Muere, hijo de puta Y tú también Vale Sigo teniendo cuatro Perfecto Me viene, me viene Voy a hacerlo rápido Ahí, 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 ahí Perfecto Fuera, 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 fuera Le están dando Le están dando por los dos lados ¡Bah! ¡Menudo! ¡No! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy, tío! Le acabo de cagar otra vez Vale Curianas A ver, vamos a hacerlo Desde aquí Que parece que el agro No lo tiene muy bien Muy bien puesto Aunque para esto sí Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale ¡Uf! Bueno, no pasa nada Hostia, le, me acaban de revent... No, ojo Casi la vuelve a cagar, tío Muy bien Ahora protéjalos y bájelo Venga, va ¡No! ¡Quemadlos! 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 ¡Dios! Mis otros vermejos Les tienen que estar reventando, ¿no? Ahí está Antes de que nos rompa los tímpanos con sus quejas ¡Ay, perfecto! Vale, hostia Estoy en la... Estoy en la mierda, ¿eh? Estoy... He hecho una piltrafa ahora mismo A ver Vamos a coger Bermejos Estoy en la mierda ¡Burr! Pues menos mal Vale Venga, vosotros mismos Cogerlos Supongo que no encontraré más resistencia Espero, vamos No es que lo supongo Es que lo espero Vamos Podéis ser un poco más ligeros Pero vale Joder, estoy Bajo mínimos, macho ¿Qué pasada? ¿No quieres que se te pudra la piel? Será mejor que encuentres mi equipaje ¿Quieres salir de ahí? ¿Quieres salir de ahí? Que ya tengo tu equipaje ¿Dónde está? Ahí Vale Tenemos que... No me digas que tenemos que dar toda la vuelta, ¿eh? Se lo dejamos aquí Que se apañe Aunque creo que... Creo que le vamos a dar, ¿eh? Mi equipaje Tú y tus angelitos lo habéis encontrado Sí Ya ves Creo que alguien como yo puede ser útil a alguien como tú Vamos Pues vamos Oh, dime que vamos directamente Dime que sí ¡Oh, sí! ¡Hostia, está reparado! ¡Está perfecta! ¿Qué me estás contando? Se ve súper brillante esta parte Yo no sé por qué Los esbirros llevarán el equipaje de la dama O sea, que era nuestra querida ahora Si vas al pico celestial ¿Por qué no intentes discutir cuál es la causa de la peste? Será mejor que suba No vaya a ser que esos angelitos se coman mis cosas Y luego les duela la tripita Déjame que arregle un poquito esto Luego puedes subir Iré calentando el té Vale, pues luego voy ¡Salve! ¡Calla! ¡Calla, hombre! Vale, pues lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Miraremos a ver qué nos tiene preparado aquí La compañera Y continuaremos Veremos a ver qué Qué pasa con la peste esa del pico celestial y no sé qué Pero bueno, de momento lo dejamos por aquí En el próximo capítulo Más Así que nada, como siempre, mañana más Me cago en Me cago en ¿Por qué no puedo? ¡Ah! Y mejor Venga, chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!